¡Suscríbete! Yo no soy su alteza. No, no soy... Se acabó lo que se daba Eh, alejaos de esa guitarra Acabo de afinarla Sí, tomad El rock ¿Qué os parece? Me acabó lo que se daba Salud Siente el la hogas No, no, no No, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy buen intento, señora. O lo que seas. Se supone que eres una monja, pero sé que eres un demonio de los feos. Así que adelante. ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Un demonio de los feos! Aunque sexy, en cierta manera. ¡Suscríbete! 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 Muy bien. Vale, chaval. Allá va. Eh... ¡Ay, madre! Debo poner esto en marcha. Queridos poderes demoníacos chungos. De las tinieblas. Y de impensable... ¡Maldad! ¡Sacadme de este alucinante montón de huesos! No soy sino un visitante en este mundo. Al que algunos llamarían infernal, pero que han visto que están de puta madre. ¡Oh, señores del cuero! Y de la ropa asado. Dios, tenéis mucho estilo. La monja esa estaba buena. Eh... Perdón por cargarmela. Por vuestra bondad. Eh... ¡Maldad! Eh... ¡Sinco! ¡Gran maldad! ¡Ah, hijo de...! ¡Ese es esta tabatriz! ¡Sinco! 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 ¡Uah! 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 ¡Oh, no! No me digas que he estado matando tías buenas. El hacha. Has venido a buscarla. No, pero esos tipos me atacaron y... Espera. Y estaba ahí, así que... La manejas con mucha soltura. Sí, es algo raro, ¿verdad? Jamás había tocado un hacha. ¿Quién eres? Eh... ¡Derecha! Tenemos que irnos antes de que llegue. ¡Sí! ¡No! 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 ¡No!